España es uno de los países en los que más se usa el WhatsApp. La aplicación de mensajería instantánea más común en la telefonía móvil. Facebook cuenta aquí con más de 20 millones de usuarios. Casi 8 millones suben sus fotos a Instagram. Enganchados a la tecnología, esperando un sonido salvador, exhibiéndose sin pudor. Muchos saltan a diario sobre una red virtual en busca de una vida cada vez menos real. Mientras, otros quieren seguir tachando y aprendiendo de los errores, tocando con las manos, experimentando, en definitiva, viviendo.